Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Pero antes de empezar con el videíto, quiero anunciaros una cosita de parte de Eneva Como ya sabéis, dentro de muy poquito se van a poder comprar cosas de segunda mano Llamados mandos, consolas, juegos, etc. Pero antes, como es por aquí, tenemos hasta el lunes Para poder aprovechar la oferta de llevarse esos 10€ extras en la primera venta de tu artículo Ya sea, como ya he dicho, un videojuego, una consola, un accesorio para lo que te dé la gana En mi caso, unos días pondré a la venta este jueguito, ya que no lo uso Así podré enseñaros cómo funcionaría todo esto Pero bueno, en un resumen muy grande ya podéis empezar a vender vuestros artículos Porque más adelante se podrán, aparte también de vender, comprar todas las cositas de segunda mano Pero bueno, vamos a ver ya por fin el tráiler de este evento de Road to Six Invitational 2021 Que como veis justo por aquí, vendría mañana día 21 de Enero Y sí, es de las pocas veces, por no decir la única, que Rainbow Six Siege ha anunciado un evento o cualquier tipo de cosica Con más de un día ante relación, en este caso con dos, ¿vale? Salió ayer por la noche Así que bueno, vamos a ver ya este tráiler del evento Y por supuesto, no os perdáis todo este vídeo porque os enseñaré a cómo conseguir todas estas aquí Porque habrá alfa packs que regalen, amuletos Y en fin, todas esas cosas que siempre nos gusta que nos regalen, ¿vale? Son gratis, post-op para nosotros Vale, tenemos aquí el tráiler Vale, modo de juego, un evento por tiempo limitado El día 21 empezará Juega con cualquier operador ¿Vale? ¿Qué pedazo de tira que ha pegado el capitado, tú? ¡Madre mía! Vale, lo dicho Se podrá jugar cada fin de semana durante el Six Invitational, ¿vale? Como ya hemos dicho, empezará a partir de mañana, el día 21 de enero A ver si dicen algo más por aquí Y continuaremos con todas las cositas que tenemos que hablar Pues no, de momento nada Vale, podríamos ver un poco de fondo el mapita y todas estas vainas Pero lo veremos al final, ¿vale? Si nos venimos a la página oficial de Rainbow Six Siege Ponemos por aquí, o tenemos por aquí un pequeño apartado Llamado Universo De Universe, ¿vale? Pasa que en este caso pone próximamente Sé que esto hacía referencia a algo que ya vimos en el pasado Pero, si te digo la verdad, no recuerdo de qué iba, sinceramente Tenemos por aquí unas pequeñas conversaciones o entrevistas De Harry, el nuevo Six, ¿vale? Con muchos de los operadores Que en este caso con los capitanes Tenemos por aquí un resumen que Ash no se fía de Kali Porque Kali dice que es peligroso Se puede hacer daño a alguien, incluso matarlo Harry dice que lo ha visto y que no pasa nada Capitán más de lo mismo con Harry, ¿vale? Os quedaré por aquí las entrevistas por si queréis verlo De hecho, os quedaré en el enlace abajo a la descripción Por si lo he dicho Por si queréis echarle un vistacillo La verdad, porque sé que esto en un vídeo así de información Puede aburrir bastante Con tanta historia, tal y cual Que a ver, a mí me gusta el tema del lore Me gusta bastante Y por cierto, poco se habla de que tenemos por aquí A nuestro compañero Vigilio La primera vez que se ve la cara Y por supuesto, en el evento tendremos a Vigil Con la cara destapada O eso creo, sinceramente Pero aquí abajo, como estáis viendo Pues son cositas que ya vimos hace casi semanitas Cuando se infiltraron todas las cosas, ¿vale? Y eran, en este caso, imágenes o arte conceptual De lo que vendría siendo el mapa La verdad es que el mapa tiene una pinta brutal, sinceramente Ya vimos que era una mezcla entre frontera Y no sé qué más Era el litoral, creo que era Creo que también era el litoral Lo he dicho, está bastante, bastante chulo Y ahora vamos a una parte muy importante Porque obviamente dan cositas gratis Y todas esas vainas Pero tenemos que hacer algo Como que ver directos, ¿vale? Del 9 al 14 En este caso será la fase de grupos Os voy a poner por aquí, como veis Todos los equipos que hay actualmente compitiendo O mejor dicho, este es el sorteo de grupos ETC No me sale la traducción de Group Pool La verdad Pero bueno, tenemos por aquí más cositas Dice equipos participantes Tenemos aquí todos los equipos que hay actualmente participando, ¿vale? Algunos pasarán Otros no Uno ganará Y los otros pues perderán Como debe ser Bien, gente ¿Vosotros con qué equipo vais? Yo seguramente vaya con G2 Con G2 Porque, pues, pues sí, la verdad Mucha gente me imagino que irá con TSM Por tema Bolo ETC Y por cierto No se ve que había tantísimo premio a un juego Hay 3 millones de dólares Solo que en este caso, vale Yo cuando he dicho, digo 3 millones de dólares para el ganador No, no, no 3 millones de dólares y repartidos en premios ¿Vale? Es decir, repartidos en total Es decir, el primero se llama un 33% ETC ¿Vale? Claro, yo pese a digo 3 millones para el que gane Madre mía Chaval No vamos a competir Tal cual, eh Pese a lo mismo De So Much ¿Vale? No, realmente no es mentira Simplemente he puesto mi foto por encima Ojalá Pero bueno, no Aquí solo estaban, pues, los cracks Los crux Y de momento, pues, ningún hispanohablante O eso creo, sinceramente Eh, conocer y conozco a casi todos Pero, pues, no nos quieren, la verdad Rainbow Six Siege Dice que todavía no somos lo suficientemente guapos Para estar ahí con ellos No preocuparse, oye No me siento ofendido Para nada Era broma, mi gente, ¿vale? Es normal que ellos estén ahí Porque tienen muchísimos espectadores Y es más que obvio Vayamos con lo que a todos nos importa En este caso Con los drops de Twitch Habrá cuatro fases de lanzamiento de Twitch A partir del 21 de enero Y finalizará el 21 de febrero Durante cada una de las cuatro fases Habrá una nueva entrega disponible Lea a continuación Para obtener más información Blublable Vamos a leer Os iba a leer todo Pero bueno, no Es un resumen muy grande Lo que voy a hacer Porque es un tocho acá aquí Muy grande, ¿vale? Todo el mundo puede streamear Y todo el mundo puede conseguir drops Viendo a cualquier persona Así que, como ya sabéis Me pondré en directo jugando a Rainbow Six Siege Para que podáis conseguir todos estos drops ¿Cómo se consigue? Obviamente vinculando tu cuenta de Twitch A la de Rainbow Six Siege Y simplemente por verme en directo En este caso Porque voy a estar yo haciendo directo tal y cual Pues podrás conseguir estos drops ¿Vale? En este caso estos amuletitos Este que se consigue Como veis Aquí tenéis los días Del 21 al 23 Por ver tres horas ¿Vale? En este caso El día 24 al 26 Por ver otras tres horas Del 27 al 29 En este caso Por ver otras tres horas Del 30 al 31 Por ver otras tres horas Y bueno, en resumen eso ¿Vale? Que del 21 al 31 Estaremos en directo Para que podáis conseguir todos estos drops Ya lo sabéis Para cada uno vais a tener que estar Mínimo unas tres horitas Según parece y según dice por aquí Para la fase número 2 Que será del 1 de febrero Al 16 Me hace lo mismo Del 1 al 2 Tienes que mirar 4 horas de este Del 3 al 4 Tienes que mirar otras 4 de este Del 5 al 6 4 de Para conseguir este En este caso Del 7 al 8 Usted está bastante guapo Esto digo Está bastante, bastante chulo Del 7 al 8 Tienes que mirar otras 4 horas Para conseguir este ETC Vale, lo dicho Estaremos en directo todos estos días En mi canal de Twitch Llamado Carmelo Berbaja Ninja También tenemos Siege y Sport Pack Del 6 del febrero Al 8 de febrero Un pack Cada 8 horas De Rainbow Six Siege Vistas Vale, o sea Esto va a ser una maldita locura Porque esto me parece demasiado 8 horas vistas Para cada alfa pack Es una locura Sinceramente Pero bueno Estaremos igualmente en directo Así que ya sabéis Pasad los paraditos estos días Y nada, pues mucha suerte a todos Vale, la fase 3 Más de lo mismo Del 9 de febrero al 14 Y del 17 al 20 Bla, bla, bla Vale, tenemos todo esto por aquí Más pack en este caso Del 9 al 14 Y del 17 al 20 Un pack cada 8 horas Bla, bla, bla Vale, en este caso Pasamos ya a la fase número 4 Que sería el 21 de febrero En adelante O creo que solamente es el día 21 Tenemos por aquí El de Six Invitational Tachanka Todas estas vainas Un pack cada 2 horas y media Vistas de stream diferente Bla, bla, bla Vale, aquí como registrarse Tendréis también este link Abajo en la descripción Y poco más que decir Mi gente Os dejo por aquí de fondo Mi canal de directos Vale, caramelo.inja En Twitch Ya sabéis que aquí Bueno, para los que no lo sepan Lo digo Hago directos casi todos los días Y directos de variedad Es decir Que no voy a estar todo el rato Jugando a Rainbow Six Aunque vosotros vengáis Por Rainbow Six Vale Y aunque vosotros me digáis Caramelo juega tal Pues jugaré cuando me apetezca Vale, de hecho mira Ayer estuve jugando A las cartitas de las Magic Pasado también El otro día estuve haciendo un Bueno, simplemente estuve Reaccionando a vídeos Que me pasaste y tal Con League of Legends Con Rush Yo que sé Estuve directamente Con muchísimos juegos También estuve por aquí Con R6 Pero bueno En resumen muy grande Es un canal de variedad Por lo que lo he dicho Si vais a estar en este canal Es para saber que voy a streamear De todo Voy a estar jugando a todo De hecho tengo pensado Pasarme a alguna que otra campaña De Star Wars De Battlefront 2 Que lo han puesto gratis Hace unos días en Epic Games Y me lo pasaré así No lo he dicho Vamos a quedar por aquí Este videito Os recuerdo Ya sabéis Mi canal Caramelo barrahoja ninja Que somos actualmente 154.000 seguidores Madre mía Pues sí que somos gente tú Un placer Estaremos mañana en directo No sé todavía desde qué hora Pero bueno Más o menos sobre las 4 Las 5 No se sabe Porque obviamente Esto es cuando empiece el evento Pero bueno Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós